Una de las 10 horas con programas de la Universidad de Asistencia de la Universidad de Córdoba. Gracias. 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 el reloj que hubo totalmente pagado, ¿cuál es el reloj que hubo totalmente pagado? 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 no sé si él cree yo no tenía gusto de conocer al señor el señor vino de los ojos para decirle al doctor de la ley yo no puedo ya no me enojo por todas esas enfermedades pues dice no, no sé si no me he tenido los años ya me he creído una vez y la otra vez yo le dije ya no había pasado porque ha dado 2 años pero yo creo que me había llamado que el señor mantiene el único como la ciudad y a su esposa y no se olvide en el hospital de su mamá no, no nada, nada, nada ¿cuál porcentaje es un 60? era un 60 ¿cuál porcentaje es un 65? 63 ¿cuál porcentaje es un 65? 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 y seguro que correspondía y será el 65 pero la seleccionista es apólica Entonces, en este caso, yo le pongo el monto, y en lo que se presenta, paso en lo que se presenta. Te esperamos el resultado de lo que vamos a hacer en el examen para poner el monto. El director iba a hacer uno en los exámenes, y le dice uno una buena zona, entonces puede que no la salga. Hay datos para poder darles una policía. Les voy a poner un ejemplo. a rico en todos estos años bueno, en los tres años y entonces hay muchos yo le dije al director que valoraron a su personal que se hicieran en los exámenes que ellos vinieron aquí a defender porque se vencieron a los alumnos pero desde el examen no se sentían aún los alumnos que faltaban entonces yo creo que la siguiente administración lo revisaremos para que estén de acuerdo en poder dar yo los podía dar a esa presencia si ya una condición estaba dada ¿y dónde la condición se hacía? ¿y dónde la condición se hacía? ¿y dónde la condición se hacía? porque si estaba dada ¿y dónde la condición se hacía? ¿y dónde la condición se hacía? ¿hay cuatro años? ¿a quién no la suena? ¿y dónde la condición se hacía? ¿no? no, yo creo que eso hay eventos que tienen mucho agradecimiento que llevan a los años sin el preparado como el caso de Rigo que lo mencionas no trae a los que no la conozco pero eso es un buen momento a cero preparado ¿y dónde la condición se hacía? ¿y dónde la condición se hacía? cuando ya tenía como 67 y me dijeron pero la condición se hacía como un periódor como una casa vea lo que y muchas veces lo que no de repente se hacía en los que traemos que dicen 18 y no ahora que son policías que son 16 pues también y claro ¿qué precio es pedir? actas actas puntualidad que es todo que es momento periodo pero ¿yo lo tengo que iba a llegar por aquí? ¿no? existen Exacto ¿existero? ¿que no me da que nadie te lo considera ¿como hay especial? ¿que no es preciso qué Gracias. 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 A ver, ¿y le cortan qué? Los centones. Los centones, ¿no? No, 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 no. Porque en el principio la corte es dos niños que ya no han nacido. Otra vez, es un entorno mecánico. Ah, sí, sí. Ah, ya velo que aquí no se puede ver. Se refuerza de la otra. ¡Ah! Por eso, tres luchas putas no sienten nada. Hasta yo me decían. ¿Ya? Sí, porque aquí no nos va a pasar. No, porque es un caso. No, porque es un caso. Sí, sí, sí. Entonces, está bien, por eso, con la que ya no, con la que ya no se le dían. Sí, sí. Levantando su mano. Ah, sí. ¿Entonces tú lo conseguías hacer porque, pero, pues, si sale con la comisión, además yo no creo que estoy esperando avanzar y dice. No, 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 no. No, no, no. Porque en el programa, su telecomunicidad, no se le dieron. No, 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 no. ¿Quién le dieron? ¿De qué? No sé, yo lo que ahí digo, no he encamado con caminano en casa. Ah, sí, así. ¿De qué? Medina. Ah, como seguridad. O sea, yo sé que también no son las... ¿Para cuánto, pero...? No sé qué está. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Alto, de los grados que se van a dar, de los procesos que se van a hacer para gobernar a México, de que se les está haciendo evaluaciones, pero no es correcto? No es correcto. No es correcto. No es correcto. ¿Qué es lo que necesitan ellos, para poder los operar en la siguiente condición? Adelante. Pues eso, más bien justificar, este, porque hay que nomás hay una necesidad. Justificar menos, con dos o tres explicaciones de cada uno. Dos o tres mejores cada uno, ¿por qué? Este... Y a mí sí es muy bien importante. Eh... Me imagino que tienes expediente cada uno, y... Y si han tenido... actos administrativos, algún proceso, o involucrados en algún... en algún... en alguna situación, este... que pueda manchar su experiencia. ¿Puedo? Bueno, este... Este, nada, buenos días. Eh... Estando ocho en esta situación, eh... la verdad de las situaciones es que... en tres administraciones que se dio aquí, es la primera que se hace, puede ser por la convocatoria, y por el examen. ¿Ya? La... primera administración, por la... eh... si se tomaron como que... un grupo muy selecto, y era el grupo, o sea, famoso grupo Esporción, donde... tenían todos los lados, y de ahí no salían. ¿Ya? La administración pasada, eh... ha perdido gente, pues, de Guadalajara, traía bastante gente, que usted lo hubieron guardado, a organizar la administración, cómo se resignó, principalmente con 60 de eventos, porque toda la gente que traía, pues, se fue, y de cierta manera, de posicionarse. Y aparte, aquí también, yo, como les mencionó, a muchos policías, que eran de TEPA, se les retiraron, que el director tiene sus motivos. Yo, esta vez, yo les decía, cuando teníamos todos los lados, no hay que darnos, estos kilómetros, como una comisión, que ya ahora, se queda respaldado, como más cara, ahí, en el proceso, yo supongo, un marcha fácil, el que llegue a hacer, en muchos unidades, o llegue a hacer el directo, en directo, en directo. Exactamente. Y, este, esta vez, este, se hizo un examen, y yo, este, que probó, el examen, prácticamente, pero eso es una comunicatoria, se apuntaron los elementos, que, tuvieron la manera, este, para, para, este, para los grados, se les aplicó el examen, inclusive, como les dije, que eran elementos con base, hay elementos que acaban de hacer la base, y, de igual forma, a, no los que tardan a este, bueno, que, aun así, que, si, ustedes se fijan, yo siempre preguntaba, porque es grande, yo les dije, que en la lista, no puede haber nadie, y los que pasaron el examen. Exactamente. Entonces, primero, que hayan aprobado, los exámenes de control de confianza, que esté vigente, los exámenes de control de confianza, se acaban de hacer los exámenes, ahorita, por cuestiones de trabajo, la verdad, en la gente, cuando no va a estar trabajo, no he tenido que calificarnos, tengo los exámenes, si, hay, hay, bastantes elementos que cuentan, con altas, iniciativas, y bonitas de agres, pero, a favor de ellos, o sea, cosas que no se han dado malas, como el, haber robado un ciudadano, o haberlo golpeado algo, eso sí, este, nos ha permitido, pero de ahí más, este, los expedientes, los elementos que no se han dado, la administración pasada, ¿por qué? Pues así que, si estaba de la guardia, los saludaban, y si no lo saludaban tanto, también lo dejaban, entonces, sí que se han dado, los expedientes, los elementos en ese sentido, se lo digo, o sea, sinceramente, o sea, son boletas, porque no me saludó, porque se me saludó, o sea, eran boletas que daban, la destaca, igual que la salta, los elementos que tienen, que concursamos, cuando ganamos, porque tienen esas altas, para que no tomen en consideración, eh, empecé a revisar la acción, este, y empezamos también a, a declarar el elemento que sí, como le digo, no, pues este está participando, pero tiene alta como golpear, tiene alta como mal, para, en definitiva, tenemos los exámenes, tenemos los exámenes, este, tendrán calentados, en el próximo, por las dos o tres de la tarde, ya tengo, expediente de todas las personas, que, que participan, todos los expedientes, junto con la separación, de, las actas administrativas, y las bonitas de arresto, para que también, las verifiquen, y vean ustedes. Es que cuando se hubiera hecho, los exámenes de hecho, y de hecho, el final, había estado de vacaciones, y después venían los dos, estaban de vacaciones, entonces, ya otra vez, el director subyector, fueron juntando, los elementos, para volver a ser, una segunda, pero todos los elementos, están informados, y pues ya que decidimos, porque también, fue preparado. Perdón, presenta. No son tantos, pero si pudiéramos, partir de hacer, una fichita, individual, donde, pudieras, ¿por qué era de la gente? O sea, ya tenemos experiencias, no, no, pero, o sea, que si nos presentas, todos los estudiantes, se nos va a hacer, un buen chistote para realizar, yo creo que, fue una fincha, de fotografía, el cargo, el cargo, el que, se promueve, si, y, una breve justificación, por eso, si se me hace muy importante, ¿por qué tú, como servo, o por qué el director, tiene la intención, de promover este evento? ¿Por qué crees, en tres líneas, que merece ese cambio? Por ejemplo, yo creo que hay unas, cualquiera, una pregunta, hay unos que, de policía tercero, en su mayoría, se promueven a policía segundo, ¿de acuerdo? O de policía, se promueven a policía tercero, pero, por ejemplo, hay unos, que de policía, de policía, se promueven a policía segundo, o sea, se reenque el tercero, hay otros que, de policía tercero, a primero, no me lo contases ahorita, en esos casos, justifícalo en esa fechita, por qué, se sienten así. Es, bueno, este, hay un caso, de uno, que es este, de policía, policía segundo, es un elemento, que tengo ahorita, como comandante, tiene, las cuestiones, como comandante, prácticamente, desde que son los tres, todos, poquito antes, y él sigue ganando, como policía, y los otros dos comandantes, que tengo, está como policía segundo, y es la justificación, es lo que le digo, para que esa fecha, sea la justificación, que los mismos elementos, tengan, y tienen el acerto, de la comisión, para que ellos, se defiendan, entonces, en esa fecha, te lo justificamos, y por último, en el último apartado, si tiene actas, o si tiene boletas, por señor, tiene boletas, a través de esto, no nos pongas, que quede en el expediente, todo, pero, en esa puchita, que sea como el documento, primero, es más fácil, que le presente una obra, con la foto, cuándo ingresó, cuándo tiene, y usted me dice, tiene tantas boletas, la mayoría de sus boletas, son por esto, tiene un acta, o no tiene actas, si tiene actas, tiene por esto, o sea, ya está, en la Rusia, mayor, hay algunos, ya me estoy fijando, la fecha de ingreso, por ejemplo, son de los primeros julios, del 2018, hay gente, en el diciembre del 2018, hay dos, 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 bueno, no sé, pero son los que son, la pura base, ah, o sea, mira, de hecho, es un elemento, que es un secuenísimo, ya les he dicho, un muy buen elemento, tiene como seis años con nosotros, y no puede tener más, y lo mandamos a revaluar, y no llegan al resultado, y luego, y lo vuelven a resolver, es revaluar, es revaluar, es revaluar, es revaluar, porque, porque hay unos, que, lo retrueban, y automáticamente, no se llega, éste, y revaluar, o sea, es revaluar, es revaluar, es revaluar, pero tú, como municipio, no ves la base, porque, es algo que hemos visto, bueno, nos hemos encontrado, con la presidencia, hacemos con el doctor, este, yo pienso que es, una irregularidad, de control de confianza, yo he estado, con el municipio, y ningún presidente, se ha involucrado, con el doctor, eh, para ver por qué, y nos hemos encontrado, no me van a dejar mentir, de repente, me llegan, cuando llegan, los resultados, se dice, estas personas, son irrevaluables, entonces, toca hacer la labor, decirles, desgraciadamente, tengo que dar la baja, porque no puedo prometer, la corporación, les hace ese proceso, los datos, los datos, los datos de abajo, y resulta que, para mi voluntad, si es barra, a los diez días, a los cinco, a los tres, y dice, mandame a evaluar, a Juan Pérez, espérame, es que, es un oficio, tú me estás diciendo, que es irrevaluable, y ya no tengo nada de valor, entonces, yo creo que, ya le podemos hablarle, ok, dónde queda nuestra credibilidad, o sea, control de confianza, se dan las manos, entonces, si hemos visto, todo ese tipo de, de cuestiones, con control de confianza, en donde, también, hay, este oficio, donde te dice, es de esta manera, y después te dice, ¡Oh! o algo, alguna, yo le voy a dar, a ver, es una cosa, yo les digo, y se nos viene a decir, que yo lo pienso, que el director, donde su director y yo, va a adoptar, porque vamos a dar, en la torce, la siguiente, o sea, en cuatro de base, porque tienen, y que el otro, no llegan los resultados, pues nena, ya hay que llegar, a Fortacer diciendo, están todos, a la base, están como una línea, si me explico, y en otras ocasiones tienen 18 años en otras ocasiones alguien tiene 18 años y esta vez no tomo miedo no lo hagas yo espero que quiten eso yo les digo que va a desear que el director y su director van a dar una carta a ellos le dicen que lo pasen, que le dicen faltan, les vale yo creo que todos se van a buscar porque no les lo pasa porque me lo ponían yo me dijeron, falta que yo lucho esto y lo pasamos y los ocupamos porque hay usos que en su presente marca 20 elementos en los ingresos pasados para llevar a otro curso esto es pasar y lo pasamos como ahorita nos ha tenido un sitio que dicen ahorita tienes que ver 20 elementos un curso de 20 elementos aspirantes y a veces no, ellos se encargan de decirnos qué pasó tal vez uno dice le mandamos 60 y nos pasamos ¿cómo funciona la venta si no me estás aprobando los sentidos? entonces si son cuestiones que nos han trabado un poquito a pesar de que se ha... ya te hecha mal acaba de perderse que otro municipio no tiene lo mismo yo te voy a dar un macho pues te hecha mal entonces para ellos va a cambiar mucho va a cambiar mucho va a cambiar mucho el sistema en este momento ¿a qué efecto lo que se va a hacer? aquí muchos elementos nos afectaban por las oportunidades que van en... desde el hecho de que te sientan y te ponen un cojín y te ponen aparatos o sea la gente se pone nerviosa supuestamente ya por eso aprobamos que podrían apoyar a esta variedad de control y que piensen pero... pues por eso la mayoría por eso es una... pero la mayoría de la... la aprobación fue el primero por ponerse en el riesgo yo fui a terrestre es corta con más seguridad ¿te acuerdas de que no yo no voy a pasar pues todo retro ¿quién? y dice ¿cuántos? Ernesto uno de la... uno de la... y él... o sea llorando ya que no tuviste el trabajo miro porque desde el mis sueños el policial hizo programma porque le dicen por eso los que me encuentro es un chico a dos puestas vivía conmigo aunque claro o sea ¿cómo le dices que no? que todo que todo está pero lo que digo el problema es que uno dice sí porque viven conmigo y el papá del marito el señor pasó los ensayos está aprobando y su hijo estaba condenando por lo del momento que era el encuentro y el señor los pasó entonces dices ¿dónde está conmigo? entonces ¿dónde está conmigo? no es que no hay no es que no hay no hay por eso de todos los esos argentinos no que les pasa información que le dan Gracias. 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 ¿Ustedes? ¿Tres personas? Sí, tenemos los aspectos de apoyo a todos los juicios y a todos los organizadores y como trabaja aquí, que a veces podríamos tener una misma parte de nosotros. ¿Y de qué se trata de un segundo día? El Guadalajara, Jalisco. ¿Cuánto tiempo? Cuántos son los tres. ¿Cuántos son los tres? Cuántos son los tres. Cuántos son los tres. Si lo hacían, tampoco. ¿Cuántos son los tres. ¿Cuántos son los tres? hisp09. Bueno, con su interés, ¿no? Con un sistema de becas, todos los trabajadores pudieran accesar, sí, pero en particular es el que realizaba, y ya tenía estudiado, y bueno, pero tiene el trabajo de niños, y esto... ¿Había funcionado el sistema sin interés? ¿El sistema de... sin interés, no es donde están las bases? ¿Cómo dice eso? Si no hay un fin, una metodología, pues sería como una excepción, un apoyo a alguien... ¿El sistema de becas? 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 Gracias. 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 Gracias.